Cuando se produce el golpe del 55, el cuerpo de Vita permanece en el primer piso de la CGT. El general Lonardi, el primer presidente de este golpe de Estado, decide no innovar en la materia. Pero cuando Lonardi es desplazado por considerarlo blando y un poco cercano a algunas ideas del peronismo y asume realmente el escritor gorila de la Revolución Libertadora, encabezado por Arambur y por Rojas, decide en sí intervenir y se produce entonces este episodio increíble, macabro, sin precedentes, probablemente en la historia argentina y con pocos en la historia mundial, de la orden de parte de las autoridades máximas del país, Arambur y Rojas, de producir el secuestro del cadáver de Eva Perón. El 23 de noviembre de 1955, un grupo de militares secuestra el cadáver de Eva Perón. Los hombres que cumplían órdenes expresas del presidente de la nación, Pedro Eugenio Aramburu, estaban al mando del teniente coronel Carlos Eugenio Moricoy. Los enemigos del pueblo en el poder hablaban barbaridades de Eva Perón y por otro lado de que el cadáver sería o incinerado o arrojado al mar por la marina. No es incinerado, tampoco arrojado al mar, ni fundido en un bloque de cemento. Cuando lo roban, le cortan un dedo para tomar las huellas digitales y el lóbulo de la oreja para realizar un examen histológico. Tenían que asegurarse, de forma macabra, que se estaban llevando el cadáver correcto. A lo largo de todo un año, Mori Koenig se mueve por la ciudad con el cuerpo de Eva. Teme que los muchachos de la resistencia peronista lo encuentren. Está obsesionado con esa mujer. El coronel Mori Koenig había cometido algunas fallas muy graves, irresponsables y muy imprudentes y hasta anticristianas con respecto al cadáver. Había enloquecido. O decían que había enloquecido. Lo conocía bien desde el colegio militar. Siempre fue un hombre perfectamente normal, pero a partir de ese momento estuvo el cadáver en sus manos. Se enloqueció, aparte con alcohol. El tipo tomaba mucho y se enloquecía. Y él decía que esa mujer era de él, que eso le pertenecía a él. ¿Qué le pasaba al teniente coronel?